Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia que es Guadalajara Muchacha bonita, la perra más rara De todo Jalisco en mi Guadalajara A mujeres Jalisco primero Lo mismo los hombres que hay en la cañada Mujeres bonitas, rechulas de cara Así son las hembras de Guadalajara Ay Jalisco no te dajes Me sales del alma Gritar con valor, abrir todo el pecho Pa' echar este grito Que lindo es Jalisco Palabras de honor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Que lindo es Jalisco Palabras de honor Rosita Cedeño Y Nabor Urrutia En mi querida Bogotá Compadre Otto Carrillo Y Diana María Quintero Y sus muchachitos José Luis Obayo El carita El caballista Y Plinio Barrios El carita El carita El carita Me sale del alma Gritar con valor, abrir todo el pecho Pa' echar este grito, que lindo es Jalisco Palabra de honor, abrir todo el pecho Pa' echar este grito, que lindo es Jalisco Que pa' acá compadre, no se me raje, no se me raje Palabra de honor